Buenas a todos, ¿cómo están? Mariana acá venimos con el Macabélico otra vez Sí, con su comando exclusivo Comando exclusivo y algo que nos pidieron como locos El patrón del mal que no tiene video No tiene video, solo letras Nosotros no estamos acostumbrados a eso Pero lo hicimos una sola vez Ahí con Tommy y Pamela del pipí de peso pluma Y esta vez lo vamos a hacer con Macabélico Porque nos dijeron está buena Y bueno, si la gente lo pide, nosotros lo hacemos Se viene algo bien bélico, me imagino Sí, bien bélico Antes de arrancar chicos, quiero tomarme un momento Para agradecerle otra vez a todo Tamaulipas Y a toda esa zona Porque bueno, como decías vos en otro video Ahí metimos a Matamoros Nueva Naredo Ahí la gente se junta Y nos han dado mucho cariño Mucha suscripción Mucho like y mucho comentario Nos comentan las cosas y nos dicen Esto es así, esto es asá Y aprendemos además Nosotros aprendemos porque si hay algo que nos falta Es saber Todo lo que nos tiran para nosotros Es info que nos viene muy bien Así que bueno, sin más vamos a verlo Comando exclusivo patrón del mal P1 Vamos a ver Qué lindo Vamos a dejarlo un poco correr Tienes la CE de Comando exclusivo en el canal Apá Crecimos con coraje Defendiendo nuestro honor al narcotráfico Honora al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso El más buscado en todo México El cartel no ha terminado Aquí las cuentas ahora la rinde el sobrino Sobrino, claro, nos quedó Dicen que estoy muerto Me conocen como la bola Treviño Bueno, me gusta que acá ya sabemos de movida Esta es la bola Treviño Es al quien le hicieron la canción Podríamos ir a Google Pero nos encanta tanto que ustedes nos comenten Nos encanta Igual nos habían comentado Que era una canción dedicada a la bola Treviño No sé quién es Un jefe del cartel Que claro, ahí está hablando del sobrino Es a quien deja Me imagino que es a la persona que deja O sea, vos dijiste que iba a quedar él Pero al final quedó el sobrino Puede ser, sí, puede ser ¿Más sanguíneo se escucha? Sí, era grosso Gracias Muchos dicen que estoy muerto Me conocen como la bola Treviño La bola Treviño Levanto mi bandera Pero no suelto mi cuete Crecimos en la calle Con puro delincuente Todos los días Platicando con la muerte Somos los patrones Del cartel del noreste Este... Ya sabemos Y no hay mucha analogía Viste Como que esta es una historia Más directa Bien textual Me gusta Crecieron entre delincuentes Son los patrones del cartel del noreste Sí, con ellos no se jode Esto es básico No jodas Suelta el cuete Cuero delincuente Todos los días Platicando con la muerte Somos los patrones Del cartel del noreste Tengo cuetes Tengo gente Quieren matarme Pues se muere el que lo intente Desde chavalos Soy la sombra de la muerte Yo jugaba con las armas Como si fueran juguetes Crecí en la calle En la calle Hay mucho billete No cualquiera La controla El estilo del noreste Tengo la escuela De patrones de los jefes Aquí andamos Los sobrinos Treviño Siguen presentes Son varios Esta bola Treviño Pero hay otros Treviño Hay sobrinos Treviño Que son los que se quedan Con la movida Mientras en la bola Treviño No está Ahora dijo Nadie maneja la calle Tantísimo Nadie maneja la calle Como el cartel del noreste Que diferencia habrá Con otros carteles Eso es lo que me Me llama la atención Los que viven Saben más Porque algunos por ahí Son famosos Por no sé Descuartizar a las víctimas Otros por otra cosa Que se yo Te doy un ejemplo No sé Viste como que te la cuenta De una de pendejo Era ya bien picante Que jugaba con armas Andaba en la calle Son amigos de la muerte Y ellos viste Que le rezan a San la muerte Ojo El comandante 40 Señor Miguel Ángel Treviño El patrón La mera verga De esta organización Va con copia El comandante Mi tío El 42 Al rato salgo Patrones bien firme Sigue su escuela Aunque se oponga El gobierno Bien saben que me la pelan Aquí se topan con guerra Yo hago que tiemble la tierra Si aquel puto pone un muro Yo se lo tumbo a la verga Soy un mafio Apá lo metió a trampa ahí ¿no? Si mete un muro Te lo tumbo a la verga No sé No creo Pero bueno Me gustó Dijo que el gobierno Pero de México También le importaba Nada No me importaba nada Lo que diga No le importa tres carajos Porque además lo tienen A todos comprado Amigo Y de toda la familia Porque son los sobrinos Treviño El tío La familia Está el 40 Y el 42 Que deben ser los hermanos Wow 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 Billetones Así No me importa lo material Yo soy de los altos mandos Soy un patrón regional Bien equipado y bien negro Cuando salgo a trabajar Yo soy la bola Treviño Me dicen el patrón del mal Crecimos con coraje Defendiendo nuestro honor Al narcotráfico Mi familia me ha pedido Peligroso El más buscado en todo México El más saquinario El cartel no ha terminado Aquí las cuentas Ahora la rinde el sobrino Sí Y está buena la música A mí me gusta el ritmo Más chill O sea Es rápido Pero más chill Tiene como un 8-bit Ahí en el fondo Como videojuego De los noventas Me iba a decir Como un family Pero ahí Muchos dicen Que estoy muerto Me conocen Como la bola Treviño Mi carnalito El Rolly Es otro De los más pesados Que se quiten a la verga Que ese vato está chisqueado Fue enterrado en el cerezo Bueno así es como pensaron Dejaba su celda sola Y se salía bien artillado Con todo el batallón Treinta monos a su lado Los de grave Treinta y cinco Sicarios Bien entrenados Yo empecé todo el desmadre Controlando en el barrio Catalogó el bloc del narco Como el más pinche sanguinario Y en la plaza Controlando Esos se encargan Mis primos Anda el comandante huevo Junto con Kiko Treviño Levantando la bandera Mientras yo salgo pa' fuera Y aquí en mi mente presente Mi primosa milamuela Que en paz descanse Ya sabes que yo no lo olvido Bien como decís vos Toda la familia El primo al que ya sabe Que no lo olviden Un paz descanse Uno murió Y después el traumático El Kiko El Kiko Y claro Y un par murieron Y los recuerdan la canción Claro Vos estás en una cena de navidad Y estás con toda la familia ahí Sí, todos ahí No tenés que invitar a ninguna Porque ya están Vengante es un plato Que siempre se sirve frío Y al rato salgo a la verga Y que se me pongan al tiro Le sobran balas al mini Pa' todos mis enemigos Saitel, bebé, mi contador Pilas en todo momento La niña anda al bergazo Controlando el armamento Otro que tiene la escuela Y también lleva el apellido Otro estudiado sobre todo Ese es el killer, mi sobrino El güero fue aprendido Pero no se echa pa' atrás Se reporta bien pilotas Desde la federal Bien placeada mi gente Puro honor Está ahí en la red Otro que sirva a mi empresa Es el Alex de los rockeros Sigo pegando lo mío No estoy allá pero Espera, espera, espera A ver Wow Porque está mandando al frente A un montón de gente O sea sabía No, está contando Claro, está contando Toda la gente que él tiene Y cómo la manejan Está nombrando un montón de gente Pero se ve que ya sabes No, no, ya está todo hablado Son órdenes de mis tíos Que no se caiga lo mío De noche como vampiro Se la anda fletando mi gente Que quede claro Soy del cartel del noreste Manto mi bandera Pero no suelto mi cuete Decimos en la calle Con puro delincuente Todos los días Platicando con la muerte Somos los patrones Del cartel del noreste Crecimos con coraje Defendiendo nuestro honor Al narcotráfico Mi familia Me ha perdido peligroso El más buscado En todo México Lo que decida El cartel no ha terminado Aquí las cuentas Ahora la rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto Me conocen como la bola Treviño Crecimos con coraje Defendiendo nuestro honor Al narcotráfico Es como de un videojuego de misterio El cartel no ha terminado aquí El militar El vehículo militar Estaban las calaveras Y atrás un tremendo hammer Pero la hammer original El versión Con una 50 clavada en el techo Bien bélico Esa es la bola Esa es la bola le dice Ya vamos entendiendo Que el cartel del noreste Tiene el comandante 40 Y el 42 Y está la bola Treviño Que no es comandante El comandante mayor Como decís vos Los manda al frente a todos Ya se sabrá Se sabrá Supongo que sí Para toda la dinastía Treviño Para el comandante huevo Para el comandante Kiko A su perdido el rojo Treviño Los comandantes Kiko Saludos para el güero Hasta la federal Para mi contador el bebé Para la niña controlando el armamento Hay una niña Hay una niña controlando el armamento Ojo Pero acá vos pones una pibita ahí ¿Cómo te para? No puede No, la niña se refiere a una mujer Controlando Debe ser una prima de Una Una Treviño También Una Treviño Mirá, es verdad Alisa Treviño Los rockeros El Alex Dora El Alex Dora Comando exclusivo El arresto de Omar Treviño Líder de los Zetas Los Zetas se convirtieron En la organización criminal Con mayor presencia en México Por encima del cartel Es que se convirtió en México Además de los vehículos terrestres También fueron asegurados Tres helicópteros que Treviño Morales Utilizaba para su servicio personal Uno de ellos es precisamente este En el liderazgo de esta organización delictiva Se perfila este hombre Se llama Juan Francisco Treviño Chávez De 33 años de edad El sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales Apodado el Zeta 40 El líder de los Zetas Fue capturado por elementos de la armada Cerca de Nuevo Laredo, Tamaulipas Era el dirigente del grupo criminal Más sanguinario del país En caminos de terracería Y en caminos de tercer orden Entre Coahuila y Tamaulipas De Nuevo Laredo Oeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas Se les aseguraron dos millones de dólares Que traían consigo en esta camioneta Así como ocho armas largas Y alrededor de 500 cartuchos útiles Serían sus cariños Detuvieron a Oscar Omar Treviño Morales Hablar del Zeta 42, como lo llaman Es hablar de palabras mayores Tuvieron que superar tres anillos de protección El primero, el de los policías a su servicio Treviño tiene 38 años Nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas Es el menor de tres hermanos Su carrera delictiva Empezó desde que era menor de edad Y podría decirse que se graduó Al sustituir a su hermano Miguel Ángel Quien fundó y lideró a los Zetas Hasta antes de su captura En julio del 2003 ¿Cómo es que el heredero De esta sanguinaria dinastía? Yo tengo la impresión Que lo que seguimos llamando Como los Zetas En realidad es el clan de los Treviño Se dice que tan solo en Tamaulipas Tenía en su nómina A más de mil halcones Y el tercero Las autoridades en México Dieron un duro vuelto Un cartel de... Ay, halcones no sé Serán los policías No digo los militares Una de dos Pero creo que son los policías Al servicio del cartel Me llamó la atención Cuando dijo que era más grande Que el cartel de Sinaloa Sí, tremendo Más grande que Sinaloa Y Sinaloa estuvo en la serie En Arcos México Una cosa muy picante Esto aclara un montón de dudas Sí, nos aclara un montón Gracias por decirnos Excelente Muchísimas gracias Esto nos ayuda un montón A entender todo Nominado como violento y sanguinario Claro, violentos y sanguinario Es lo mínimo que le pueden decir Después de todo lo que nos enteramos Que hicieron Temendo ¿Ustedes escuchan esto? No, mentira Y después los locos van Y sacan canciones Por eso yo digo Che, están nomorando Un montón de gente Los van a mandar al frente Pero no, no No, está todo hablado Ya se sabía No cocaine, no cocaine Nada ¿Y estará en la cárcel Miguel Ángel? No sé Eso lo podemos googlear ¿Seguirá ahí en la cárcel? O nos dicen ustedes ¿Googleamos o nos dicen ustedes? No creo que siga en la cárcel No No tienden a estar en la cárcel Por mucho tiempo Los narcos No sé Pues a menos que los agarre Los gringos Terminamos de grabar Y terminamos de grabar Y lo buscamos Y nos fijamos En la cárcel Bueno, me encantó Me encantó la música Me encantó la historia Como la cuenta Largo pero Lo hizo llevar Bueno, era Sí, sí La música La onda El beat Como le digo Y emprendimos un montón Y la letra tremenda Una cosa loquísima Así que bueno chicos Si les gusta Dentro de poco También vamos a hacer La del B3 Que escuché ahí un poquitito Y es medio mariachi Así que también quiero verlo El patrón del mal B3 Y nos dicen ¿Qué otra cosa Les parece que podamos Reaccionar? Por favor Nos dan sugerencias Esto fue por ustedes Porque lo pidieron Como locos Y bueno Nos siguen diciendo Y nos vamos viendo Cuál suma más puntos Y esa es la próxima A la que reaccionamos Hacemos una tabla De posiciones Y vamos viendo Así que no se olviden Dejan un like Si les gustó Un comentario Un subscribe Y una campanita O le dicen a sus amigos Lo que les parezca mejor Lo comparten Cualquier cosa Así que los esperamos La próxima Un beso y abrazo Chau